Hola Pica, ¿cómo están? Mi nombre es John Lennon Ochoa Valencia y hoy les voy a compartir un poco del origen de mi nombre. Bueno, a causa mayor de mi mamá más que todo, que era la que le gustaba el artista, se sentía muy compenetrada con esa ideología que tenía John Lennon. Y resulta que estaban llegando al registro civil, todo iba bien hasta que la desregistro así, John, ay, sí, me parece un bonito nombre así, pero ¿por qué no le ponen John Lennon si la desregistro? Y mis papás eran como que, sí, lo pensamos, así, ahí nació mi nombre anecdóticamente. Bueno chicos, mi recomendación sería para estas personas que tenemos nombres especiales y fuera de lo común, o sea, la identidad la creas tú, no es que algo que te han marcado toda tu vida deba seguir ciertos parámetros y encerrarte y encasillarte en eso. La verdad es que tú le pones la identidad a tu nombre y es la marca que nosotros le damos. Bueno, Ochoa Pica, les ha hablado John Lennon Ochoa Valencia, espero que les haya gustado la nota.